¿Cómo estás? Estuve en el Fashion Week Dubai, Tiffany, se llama Tiffany Fashion Week Dubai y la verdad nos la pasamos padrísimo, fui la única mexicana, fueron varios modelos internacionales de todo el mundo y modelé como para 14 diseñadores de todo el mundo, de diseñadores de Dubai, de España, de París, de varios lugares y la verdad estábamos súper contentas, llenas de energía, de positividad para la siguiente gira que tenemos. Ya ahorita me voy el martes a Bolivia, voy a presentar mi colección de ropa en Bolivia por la primera colección que tenemos y de ahí me van a entregar un premio como huésped de honor. Después de ahí ya del evento nos vamos a regresar a México y el día siguiente nos vamos a Alemania que me invitaron a una película con el director Omer Sarikaya, la película se llama Islamofobia para que lo vean y lo chequen chicos. No, pues qué orgullo mexicana de San Francisco del Rincón, pero platícanos tu colección, ¿en qué está inspirada? Pues está inspirada, bueno, normalmente siempre yo soy una mujer sexy, una mujer algo diferente, es una ropa muy a la vanguardia, que es lo que ahorita estoy dando a los demás. Pero danos detallitos, danos detallitos, ¿verdad amigos? Me gustaría que lo vieran, espero que, bueno voy a mandar unos videos, Lloret, sí me gustaría que vean los nuevos diseños que voy a presentar allá en Bolivia. Ok, bueno, hablamos de Bolivia, de la película, cuéntanos un poquito de qué se trata. Mira, ahorita yo voy a ser espía, sí van varios actores de Hollywood, la verdad pues me siento súper contenta y pues agradecida con Dios porque pues sí ya vamos con las grandes ligas y pues vamos a representar nuestro lindo México. Ay, qué padre, ¿no? Pero bueno, vas a ser como villana, ¿no? Sí, voy a ser villana, no sé por qué me han invitado a ser como villana, pero sí vamos a ser villana. Ya después, me parece, bueno, me comentaron de que esta es la película y después va a seguir la segunda película, es donde yo ya voy a empezar a hablar, y ya va a ser un papel más grande. Entonces, pues sí, hay para que lo vean y apoyen esta película porque pues soy la única mexicana que va a estar ahí presente y pues es internacional, que es lo más importante. No, pues padrísimo. Bueno amigos, ya escucharon a Fanny Torres, la vamos a estar viendo más seguido aquí en Vive la Moda. Y bueno, pues muchísimas gracias Fanny, te vemos en unos días, sabemos que regresas a México y pues vamos a hacer cositas, ¿no? Sí, claro, vamos a ver qué se puede lograr en estos días y pues nos vamos a ver pronto, primeramente Dios. Bueno, pues continuamos aquí en Vive la Moda TV, aquí desde La Colonia Roma. ¡Gracias!